¿De dónde nació el caballo Danilo? De Parallón, en la finca San Pedro. ¿De quién era esa finca? Ah, de Luis Ángel Pérez. ¿Por qué lo llevaron a la feria Diego Restrepo y Gonzalo Cala? Gonzalo Cala, ¿por qué? ¿Cuántos años tenés? Ah, 91. Cumplido. Estás muy pollo y muy bonito. Es una, vea. Ay, vale. Estás muy pollo. 91. Juan Álvaro. 91. Un día un setento venir a Ciudad Bolívar. Vamos a tener un conversatorio con la comunidad para hablar de precios de café, para hablar de fertilización de café, de deudas de los cafeteros, para hablar de cómo se apoya a todos. Y vamos a dar esta batalla al Congreso de Colombia, para lo cual necesitamos su apoyo, a ver cómo damos unos pasos, por favor, de que Colombia recupere la seguridad, de que Colombia definitivamente se supere la pobreza, de que problemas como el problema de los cafeteros se puedan resolver. Nuestro compromiso. Nuestro compromiso. Nuestro compromiso. y la calidad de las decisiones de trabajo. El carnet tiene que valer nacionalmente. Ese es uno de nuestros objetivos de lucha, estimados a mí. O la T, o la protesta. Lo que pasa es que con a uno que le cobra y a otro no. Entonces no va a salir a carnet. El gobierno nuestro hizo cosas buenas. Faltaron cosas y también hubo errores. Queremos muy humildemente decir que hemos aprendido, que queremos mejorar. Y por eso les venimos a pedir a ustedes apoyo y a decirles que estamos con ustedes con todo aquello. Muchas gracias comunidad. Y a mis amigos caballeros, a todos ustedes, a todos ustedes, muchas gracias. Gracias. Cuidado. Ahí está. Muchas gracias. Serán distintas. Muchas gracias. Muy bien. Y ahora sí. gran líder de la salud, organizador de este evento. Muy apreciado exalcalde de URAO, Luis Ernesto Vélez Maldés. Preparación, su verticalidad. Es nuestro, está en el lugar tercero, en la lista del Senado de la República. Los candidatos al Senado, ¿dónde está Alfredo Ramos? Muy apreciado Alfredo, ¿a dónde está? Alfredo, desde aquí hay un diálogo sobre el café, propietarios y trabajadores, sobre la salud, sobre la minería, sobre todos estos temas. ¿Usted cómo le presentaría a esta querida comunidad de Bolívar, cómo le presentaría el grupo de personas que aspiran al Senado y a la Cámara en nuestras listas? ¿Qué diría de ellos en unas cortas palabras? En los ancianos, que en apoyo a los cafeteros, que en seguridad, faltaron cosas. Con este poesía ahora de internarnos. Yo logré contratar esta carretera hasta aquí, pero no la logré, eso es todo. Faltó. Ahí la están haciendo. Que se termine. A Carmen sí le decimos. En el plan de 500, un gran ministro, hoy muy enfermo, Andrés Uribe. Que los tenemos a ustedes. ¿Y por qué? ¿Cómo se llama el sitio donde se desvía el Carmen? ¿Quién está al Carmen? Irregular. ¿Y cómo va de ahí para abajo, del siguiente para abajo? Viene de 15, hasta en el 18, y están en ampliación y en rectificación de... Eso va a ser una cosa muy importante, pero necesita paz. Esa zona puede ser uno de los atractivos turísticos más importantes. Yo le decía esta mañana al hijo mío, decía, mire, eso allá es una belleza. Las quebradas, los ríos, los árboles. Eso puede ser uno de los grandes atractivos turísticos. Ustedes saben que todo hotel que se haga es un hotel que genera empleo. Eso es muy bien. Entonces, hubo faltantes en el gobierno mío. También errores. Y entonces, uno tiene que aprender. Por eso digo, hombre, hemos aprendido. Queremos mejorar. Pero ¿saben por qué? Yo los miro a los ojos, al darle gratitud. Porque lo que no nos ha faltado es amor a Colombia. Amor a Colombia. Cuando a mí me iban a elegir, dijeron en Cali. Hombre, sí, queremos elegir a Uribe. Pues es que es antioqueño, ayuda a todos para allá. Dino, mire, claro que soy antioqueño. No necesito bajar las células, no es sino que me oiga. Por allá, cuando va a editar una clase en inglés en los Estados Unidos o en Europa, les digo, I don't speak English. I speak paisa English. Y hay una señora que no sabe inglés y me oye a mí. Dice, no necesito traductor, porque Álvaro habla tan paisa que le entiendo todo. A mí no es sino oírme. Donde, claro, va a renunciar yo a Antioquia. La que me hizo. Esas que cañaban del sueloeste. Hombre, es que Uribe es muy rebelde. Siquiera va a ver donde me crié. Vean las cañadas. Que Uribe es muy difícil. ¿Qué tal que fuera a los grandicitos? Es que Uribe no le da espacio al terrorismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay no que vengan a ver donde me crié. No es sino que vengan a ver eso. Claro. Y les dije, vea, en Antioquia nos han enseñado firmeza, carácter. Nos han enseñado a no engañar. A no engañar. Y también yo quiero dejar un legado. Cuando yo le he de ser presidente en todas las regiones de Colombia puedan decirme a ese antioqueño que fue presidente. Nos quiso a todas las regiones colombianas. Transmitimos amor. Algo hicimos por todas las regiones de la patria en esos años. Para dejar un buen nombre de Antioquia en todas las regiones de Colombia. Amor por Colombia si no nos faltó. Entonces, también errores. ¿Cómo hacemos para empezar con el tema cafetero Luis Fernández? Hace una semana, y me acompañaban algunos de los aquí presentes, tuvimos unas reuniones en Saranda y en Caldas. También me llamó la senadora Liniana Rendón a contarme la preocupación de ustedes. Juan Carlos Vélez ha estado permanentemente apoyándonos. Lo que nos dijeron hace una semana en Caldas y en Pizaranda es, hay dos problemas. Se ha debilitado tanto el precio, que aún con el apoyo que conseguimos del gobierno no está alcanzando. Y además hay muchas personas que todavía no están en el censo. ¿Eso cómo va? Cuéntenos, vamos a analizar esto de la mayor, con la mayor objetividad. O sea, si ha habido cosas buenas, las aplaudimos. Lo que falta lo reclamamos. Presidente, hay que reconocer en el gobierno actual que ese PIB realmente ha sido en parte de un problema de censos. Y con un agravante. Y es que nos están reconociendo el PIB con base en un censo que no es el justo, no es el adecuado. Entonces, aquí nos dicen, usted tiene tantas hectáreas de café y en esas hectáreas tiene tanto café y eso lo reconocemos. Y resulta que eso muchas veces no es la realidad. La mayoría de veces no es la realidad. No llega ni al 30% de lo que realmente estamos produciendo. Y se negó al diálogo. Bien, este gobierno dialogó forzado porque lo golpearon en las encuestas y decidieron ese paro. Recordarán ustedes que a nosotros no hubo que hacernos paro para entender los problemas de los cafeteros. Oscar Iván Zuluaga está comprometido, si es presidente, a tener un diálogo con los colombianos permanentemente. Nosotros vamos a promover ese diálogo desde el Senado y desde la Cámara. Veamos este tema. Mientras las condiciones de tasa de cambio y de precios internacional estén como estén, Colombia tiene que darle un apoyo al precio del café, no hay más camino. Pero resolver el tema del censo. ¿Qué va a costar mucho? Sí cuesta. Yo veo un segundo tema. ¿Cuánto produce aquí una hectárea de café al año fertilizada en cargas o en arrobas? ¿Y cuánto produce una hectárea de café sin fertilizar? Hablemos de la bien ser fertilizada y el otro extremo, la no fertilizada. Compromiso. Primer compromiso, el subsidio al precio. Segundo compromiso, crear un sistema de subsidio de acuerdo con importadores, con productores, para que los productores cafeteros todos puedan fertilizar sus predios cafeteros. Perdón doctor, si usted me permite una sugerencia, porque con el auxilio no se están haciendo los costos de producción. Primero. Segundo, que nos cumplan lo que nos prometieron cuando el paro cafetero. ¿Cuáles son los mayores? Cuéntenme dos o tres puntos de incumplimiento. Se ha arreglado en un porcentaje muy bajito los problemas de crédito de los cafeteros, ya hay cobros jurídicos, los otros empiezan ahora en diciembre o en enero y van a acabar con mucha gente. Con nosotros, a ver, con todos estos compañeros y con el candidato, se ha estudiado una de dos opciones. Si no sirven, se siguen discutiendo. Ustedes saben que con nosotros es dialogando. Como siempre, dialogamos unos temas, familias en acción, los ancianos. Todos esos temas fueron dialogados esos ocho años con el pueblo colombiano. Las opciones para el endeudamiento son estas. Una, darle, perdonarle las deudas al pequeño productor. Pero me decían en Rizaralde y Caldas, hombre, si todos estamos muy mal, el mediano y el grande también. Entonces, pidieron una cosa, que sería una otra opción. Que el endeudamiento de los cafeteros, y habría que pensar no solo en los cafeteros, sino en todo el sector agropecuario de Colombia, se refinanciara a 10 o 15 años. Y que la tasa de interés fuera solamente la inflación. Están en estudio esas dos opciones. Nosotros necesitamos que ustedes le ayuden al candidato, nos ayuden a nosotros, los aspirantes al Congreso, a ver qué es lo mejor en materia de alivio de crédito. Y lo más urgente, doctor Uribe, una reestructuración de la Federación Nacional de Cafeteros. Es un ente paquidérmico ya, que como el mundo ha cambiado, todo tiene que ir cambiando. Eso es muy claro. Yo no entiendo cómo el gobierno está gastando un platano. Eso es lo que están pidiendo del precio de sustentación. Yo no entiendo, me dijeron que el gobierno tiene que 30 profesionales a estar estudiando la reforma de la Federación. Eso es derroche, y derroche, y derroche. Entonces, como yo digo que es un gobierno derrochón, ahora lo que hacen es publicar cuánto cuesta mi seguridad. Sí, yo lo deploro. Yo soy un hombre austero, el gobierno nuestro va austero, sencillo, asequible a los colombianos. Y deploro mucho que cueste tanto mi seguridad, porque yo critico los gobiernos derrochones. Hombre, como es ese derroche, tienen a 30 burócratas estudiando la reforma de la Federación. Nosotros creemos que hay que simplificar la Federación. Hay que dejarla como un ente orientador. Y allí donde haya cooperativas que hayan construido confianza popular, que esas cooperativas manejen programas de extensión, sean las interlocutoras de Zenicafé para la investigación, etc. Pero yo sí le voy a pedir a los cafeteros que nos ayuden, Juan Ámbar. Que nos ayuden con una propuesta clara que nosotros la podamos llevar el 20 de julio al Congreso sobre la reforma de la Federación. Que no dejemos eso en el aire, simplemente como promesa y campaña, sino que lo estructuremos bien. orientada en qué dirección, simplificarla, volverla austera y delegar muchas de sus tareas en las cooperativas, en aquellas que tienen credibilidad a lo largo y ancho del país cafetero. Déjenme mirar la otra cara de la moneda, el trabajador. Hay dos trabajadores cafeteros. Un número muy pequeño, que está en las rincas todo el año, y un número muy grande en la época que cosecha. Hoy el problema es para el empresario y para el trabajador. El empresario está arruinado y el trabajador con hambre. Ese tamaño. La solución, este es un problema muy delicado. Nosotros tenemos que tener un compromiso con el productor cafetero y con el trabajador cafetero. Creo que tenemos que pensar en un fondo de apoyo a la seguridad social, de apoyo al trabajador cafetero. Que parte de los beneficios vayan a ese fondo de apoyo al trabajador cafetero. Pero creo que el problema es común con todos los trabajadores de cultivos de estación. Aunque el café es un cultivo permanente, la cosecha es de estación. El anduador es de estación. Hay otros cultivos de estación. En Santa Bárbara, por ejemplo, los ciudadanos tienen mucho empleo cuando hay cosecha mano. En el resto de los meses del año no tienen empleo. Lo mismo el cacao. Compromiso nuestro de resolver, ayudar a resolver el problema del dueño y de los trabajadores. Crear ese fondo. Porque aquí son todos una familia. De todo corazón lo decimos. Antes de pasar a temas como el de la salud, aquí está Álvaro Peláez de Andes. Álvaro. Y quiere agregarnos algo de café. Hombre, muy complacido. Y Hernán Saldarriano. Muchísimas gracias, presidente y la mesa. Realmente, en este tema cafetero, pues venimos discutiendo y trabajando desde las regiones para encontrar soluciones. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Tenemos que llegar a un precio de sustentación. Eso es definitivo. En los temas sociales, como lo mencionaba, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que ver cómo realmente la movilidad de estos trabajadores puedan llegar también a diferentes municipios y puedan ser atendidos. Vías de acceso. Eso necesitamos continuar. A través de los gobiernos anteriores y federaciones hicimos muy buenos trabajos. Pero realmente venimos nuevamente con toda la red de infraestructura. Y cuando hablo de red de infraestructura, es carretera. Son las escuelas. Son la energía. Todos venimos en deficiencia nuevamente. Tenemos muchos problemas en ese sentido. Y todo ese tema de la boli, verdad, realmente hoy ni siquiera lo hemos acabado de solucionar. Total, presidente, que ojalá podamos asistir a varias circunstancias y podamos mejorar esta situación. Yo creo que nos da una orientación el CISBEN. Cuando yo me andaba abajo en la parte donde estaban los caballistas, ahí está el que la bomba de gasolina, saludando, a saludar a la comunidad. Se me acercó un señor y me dijo, hombre, hagan que ese carnet del CISBEN valga en cualquier parte. Estamos en mora de eso. Yo no sé por qué. Primero, porque el gobierno mío no lo logró, de las que nos faltó. Y segundo, una necesidad. Porque si ese trabajador, que es una especie de trabajador itinerante, tiene un CISBEN que le sirve en todo el país, le resuelve muchos problemas. Y el problema es familias en acción. Una queja que me han dado, como esas familias en acción, como ayudaron a elegir a Santos. No les vaya a ocurrir eso ahora. No se les vaya a ocurrir eso ahora. Porque las han disminuido. Y entonces se han inventado unos elementos de calificación para decir, no, este ya no está pobre. Lo sacan de la lista y no le pagan. Y entonces es una región bien pobre, bien afectada. Y el gobierno sacando de la lista de beneficiarios a familias pobres. Todo el compromiso con eso. Una pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos, soldados o policías? ¿Quiénes de ustedes tienen hijos, soldados o nietos? Presidente, hay un muchacho que me estaba contando que él es militar, que tuvo un accidente cuando estaba prestando su servicio y no recibe atención en salud. Paloma, ¿Usted quiere explicar nuestra propuesta para apoyar a los soldados y policías de Colombia? Pues Presidente, el Uribe Centro Democrático tiene todo el compromiso con los militares de la patria y con los policías. Porque son ellos los que enfrentan a los violentos y defienden las instituciones democráticas. La propuesta tiene dos sentidos. La primera, otorgarles libertad a aquellos que están hoy detenidos. Son más de 3.000 militares. Y les doy un dato muy grave. Hay más presos militares que paramilitares y guerrilleros sumados. Por eso el Uribe Centro Democrático va a otorgarles su libertad mientras se adelantan los procesos. Y para aquellos militares que han sido condenados y que consideran que su proceso no tuvo las garantías suficientes porque fueron atendidos por la justicia ordinaria que desconoce, digamos, el proceder de las operaciones militares, se creará un tribunal de garantías que volverá a estudiar esos procesos y les dará un fallo ajustado al derecho y a las condiciones de la actividad militar. Es un compromiso. Súmenle a eso. Súmenle a eso los sumientos. Algo que no alcanzó a hacer el gobierno mío fue el mejoramiento del policía base. Hay ese compromiso. Insistir en eso. Ahora, ¿cómo quiere el país que haya seguridad si el gobierno Santos le ofrece todo a la guerrilla? A la guerrilla la quiere llevar al Congreso y a los militares a la cárcel. Eso es muy desbalanceado, por Dios. Eso no se puede. El principio de recuperación de la seguridad está en el apoyo a las Fuerzas Armadas de Colombia, militares y policías. Por eso nuestro compromiso. Llévenle ese mensaje a los militares y a los policías y nuestra gratitud. Hago una pregunta. Yo veo delegación aquí de Andes, de Salgar, de Jardín, de Jericó, que mucho agradecemos. El tema de distribución de droga para corromper niños de establecimientos escolares. Muchas gracias. Saludo para todos. La senadora, el presidente, que realmente nos honra con su presencia. Realmente la corrupción y las drogas, los alucinógenos. Hoy en ese municipio le han cogido ventaja a los jóvenes, a los menores de 14 años, de 12, de 15. Encuentra uno en los establecimientos públicos consumiendo alucinógenos, consumiendo licores. Mucho más cuando los padres ni siquiera saben dónde están. Como representante de todos los jóvenes del municipio, en nombre del Consejo Municipal de Juventud. A esas personas que están comprometidas con el país. No sólo con las personas que los eligen, sino con nosotros, los jóvenes y menores de 18 años, que son el futuro de Colombia, de este país, que se comprometan y hagan algo realmente que valga la pena y signifique para los jóvenes, los niños a estudiar, a los colegios. Las drogas hoy nos cogieron tanta ventaja que la deserción escolar es más grande que lo que podemos ver los jóvenes adquiriendo un conocimiento. Muchas gracias. Presidente, los jóvenes en nuestro país estudian muy poco tiempo y el resto están libres. Conectar esto con la educación. Miren, la política tiene que ser esto. No nos pueden ir a echar aquí un discurso político. Con los cafeteros arruinados, los trabajadores con hambre, los padres de familia preocupados por la presión de las drogas sobre las escuelas. Esto, la política tiene que ser el compromiso con estos problemas. Yo tengo un dolor, porque esta semana nos dijeron que el gobierno está negociando con la FARC el futuro de la política antidrogas en La Habana. Y la FARC dijo que ellos quieren en la legalización. Entonces, mientras aquí están corrompiendo con drogas a nuestros niños, el gobierno negociando con el cartel de cocaína más grande del mundo, que es la FARC. Por eso he dicho que hemos pasado en honor a la vergüenza. Antes teníamos el honor de ser un país, modelo mundial de lucha contra la droga, y ahora nos van a llevar a la vergüenza de ser un país en el cual el gobierno negocia el futuro de la política antidroga con el grupo terrorista FARC, que es el cartel de cocaína más grande del mundo. Y les da entrada a la política, ignorando lo que está pasando en las escuelas y colegios de Colombia. Ayer a las 8 de la mañana nos dijeron esto en Barranca Bermeja. Por la tarde lo dejaron en Bucaramanga. Anoche en el Carmen. Ahora lo ratifican ustedes aquí. Todo nuestro compromiso para que nuestro presidente, nuestros congresistas, nuestros representantes, estén todos los días exigiendo que haya una gran eficacia para evitar la distribución de drogas, especialmente en los colegios de Colombia. Anoche al salir de Bucaramanga me pusieron, me dijeron ponga un Twitter. Es que el Twitter era mi paneme cargadas. Bastante peleador que yo soy uno de Twitter. Dijo, porque aquí en el barrio del porvenir de Bucaramanga hay tres o cuatro ollas de drogas y al gobierno no le importa. Doctora Liliana, usted que es mujer, madre de familia, además de agregir a la usadora, ¿cómo ve el tema y qué nos recomienda? Buenos días. A ver que descienda que estamos de fiesta. Tener al doctor Uribe aquí es un sueño, un sueño de todo el suroeste. Yo les decía, presidente, hace, yo estaba haciendo tres municipios semanal y este suroeste especialmente porque soy hija de esta casa. Aunque nací en el norte de Bituango, pues tengo mi segundo lugar y mi segundo lugar aquí en el suroeste. Decirles, presidente, antes de decirte lo del tema de la salud, me tocó durante todo este tiempo, durante todo este gobierno, pelear con el presidente Santos y con el ministro de salud, el ministro de salud, un antioqueño, que dice que es la mejor reforma que se ha hecho de la salud. Gracias, gracias a Guerrilla, doctora Ligiano. Miren, veamos qué ha pasado bueno en la salud y qué es malo. Bueno que casi todos los colombianos están asegurados. Bueno que hay más dinero para la salud. Reformas. Voy a tratar de interpretar a Óscar Iván lo que le olvidé decir anoche en Bucaramanga. Él dice, la orientación de la salud hoy tiene que ser para favorecer al paciente. Que no le demoren la sigla. Que le envíen en aquellas ciudades grandes donde hay que ir a un sitio muy lejano a reclamar los medicamentos, que se los envíen. Y él ha propuesto esto. Hay ciudades en Colombia como Medellín, si uno marca aquí 1, 2, 3, le contesta a la policía. Que una persona que llegue al hospital pueda marcar 2, 4, 6, le contesten del hospital el médico y la superintendencia en salud. Digan, miren, estoy enfermo, no me han atendido bien. A mí me están recetando apenas una acetaminofén. No me dan una cinta de un especialista. Que estos aparaticos ayuden a mejorar la calidad de la salud. Eso lo ha propuesto él. Otra cosa. Que hace falta médicos especialistas.